El de Bordado de Piedra se lanzó ahora, fue un pedido de una vecina, una chica joven. Vos sabés que lo mío siempre es apoyar a los jóvenes. Vino con la idea de hacerlo. Ya tiene un grupo de personas que van a participar. Y después, bueno, todos hemos arrancado con un crecimiento muy grande de talleres desde el año pasado hasta ahora. Mirá que el año pasado teníamos tres cursos, tres talleres nomás, y ahora lo hemos ampliado en un espectro muy grande. Y lo bueno que ha tenido una aceptación muy linda. El año pasado teníamos alrededor de 30 personas, 35, 40 empezó a participar y a medida que fuimos abriendo, abriendo los talleres, mostrando que se puede hacer, pasar un momento lindo entre los vecinos, que es la relación que provocan estos talleres, estamos obteniendo alrededor de 180, 190, 200 personas circulando entre todos los talleres. ¿Y cuáles son esos talleres? Tenemos talleres, te lo voy a leer porque son tan largos, pero tenemos, bueno, hablamos del tallero de madera, tenemos el bordado de piedras, teatro para adultos y chicos y niños, el de goma eva, tejido mexicano, danza folclórica y taller de pintura niños y adultos. Y tenemos también la participación de un gimnasio, que también ese sería el único rentado que el profesor que viene hay que pagarle un abono, que también anda alrededor de los 50 personas que participan del gimnasio. Así que la verdad que un movimiento entre la apertura del Bartolomé Mitre, Bochas realmente que está trabajando bien, la parte de la canchita de fútbol, bueno, hay una apertura tan grande en el pueblo que se siente todos los días ese movimiento de ver gente circulando por los distintos talleres. ¿Y la mayoría de estos cursos son gratuitos para quienes concurren? La mayoría son todos gratuitos, lo está soportando la comuna, por supuesto que también tengo que agradecer que las personas que hacen los talleres son personas que se ponen a la altura de lo que una comuna puede ofertarle, ¿no es cierto?, económicamente, pero ellos lo hacen también por un sentido de poder expresar lo que tienen y lo que saben, entonces es como un servicio a la comunidad. Y bueno, está lindo eso porque, como te digo, hace relación, o sea, algunas personas participan de dos talleres, de tres, que dirían que si tengo que ir a San Carlos Centro, la movilidad, el tiempo, que el gasto, bueno, lo tienen acá en San Carlos Norte. Y bueno, creo que vamos a seguir creciendo. Nuestra apuesta es redoblar en otro tipo de talleres para el próximo año venidero, que es toda la parte de oficios, como ya me sé, te dije yo, carpintería metálica, de aluminio, lo que es soldadura, lo que es albañería, plomería, bueno, empezar a incorporar ese tipo de talleres, ¿no? Que tienen una inmediata salida laboral en muchos casos. Exacto, más comprendiendo que venimos en una situación de crisis económica muy grande a nivel nacional y que justamente las comunidades chicas son las que más se afecta a esta parte, ¿no? Por eso, como siempre digo, nosotros hemos tratado de generar todo tipo de trabajo que se genere con mano de obra local, cosa de que todo el dinero que circula por nuestra comunidad quede encapsulado en nuestro pueblo. Entonces eso también genera un movimiento permanente, ¿no? de no retasear en usar la mano de obra local salvo lo que no podamos realizar, ¿no? Después el resto lo hacemos todo acá localmente. ¿Dónde se dictan estos cursos, Víctor? ¿En qué lugares? Los cursos se hacen entre el Centro Cultural y en el Zoom Comunal, ¿no? La idea es ir agregando algunos cursos acá en el Bartolomé Mitre, ahora que se terminó definitivamente, lo que pasa es que no lo hemos pasado porque falta terminar uno de los baños, que es lo próximo que se viene. Y también ahí con mucho agrado la parroquia nos ofertó el Zoom que tiene Caritas ahí también, un salón, un espacio muy grande. Y bueno, que ahí también lo vamos a aprovechar para hacer el taller, algunos talleres nuevos o llevar alguno. Y en el momento que allá en el Centro Cultural es un lugar frío, porque la verdad que es frío, no tenemos condicionamiento para calentarlo, por ahí llevarlo a ese lugar que es un poquito más calentito o al Zoom Comunal. Así que lo estamos viendo y reubicando en los espacios que tenemos disponibles, ¿no? ¡Gracias por ver el video!